Pues que finalmente si, finalmente si Yvonne Montero va a estar en un reality de Telemundo Y este obviamente va a ser en la final de Top Chef VIP Hola como estas yo soy Roger, muchas gracias por darle click a este video Y muchas gracias por suscribirse De verdad me encanta ver tu suscripción y todo tu apoyo aquí mismo Pero bueno comencemos con una publicación que dieron a conocer Donde al parecer esta Yvonne Montero aceptó estar en un reality de Telemundo Un reality de Telemundo Y muchos mencionan que debería haber aceptado el hecho de estar invitada a Exatlón a Estados Unidos Otros mencionan no Roger Estuvo bien que no aceptara porque simplemente tiene que disfrutar a su pequeña Tiene que cuidarla Y es que recientemente se dio a conocer una imagen Una imagen donde vemos que esta Yvonne Montero Estará de invitada en la final de Top Chef VIP El reality que está actualmente en transmisión por Telemundo Pues al parecer va a estar de visita en este reality Y va a ser la invitada especial en la final Pero ella no estaría cocinando No, no, no Ella simplemente va a ir a comer con los jueces O sea la van a poner al lado de los jueces Y va a estar decidiendo en la final Danos su opinión Obviamente los jueces van a decidir Quien va a ser la campeona o el campeón Pero esta Yvonne Montero estaría de invitada Yvonne Montero si va a estar ahí este Participando como invitada nada más Así como que Mmm que rico Mmm no, no me gustó este ¿No? Y la están invitando para ser real Así como el Switch también para Exatlón a Estados Unidos Como para atraer gente, etc. Porque de ahí de Top Chef El 25 me parece 26 Estaría siendo la final Y el 27 ya estaría comenzando Exatlón Mundial De toda la información que te he traído Ya Exatlón Mundial estaría comenzando el 27 de este mes Y el 15 Acuérdate que el 15 Jueves 15 Que cae en jueves más o menos Ese jueves 15 Estarían comenzando las grabaciones Pero ya sabes Esta Yvonne Montero Si se va a ir a TV Azteca A participar en un proyecto Pero ahorita está aceptando participar En la final En la final de Top Chef VIP Y yo creo que hasta están en los contratos ¿No? Me imagino que Telemundo los obliga también Así como que La campeona tiene que estar obligada A participar en el siguiente reality ¿No? Para hacer promoción Yo creo que estaría de esa forma Pero bueno Dime lo que opinas Dime lo que piensas ¿Te gusta que Yvonne ya sea la invitada? Sea la invitada especial de la final Top Chef VIP ¿Y a quién quieres de campeón o campeona En ese reality? Porque lo que estoy viendo mucho En comentarios Es que están eliminando A los favoritos Poco a poco Están quedando Los que menos tienen fans Y están eliminando A muchos de los favoritos Pero bueno Dime lo que opinas Dime lo que piensas Y estaré leyendo tus comentarios Me despido Yo soy Roger Cuídate mucho Bye 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 Gracias por ver el video.